hola amigos como están bienvenidos yo soy el y gracias por estar aquí en esta ocasión vamos a hacer un dulcecito un empaque dulcecito tipo caramelito miren es súper bonito y además que súper fácil cualquiera puede hacerlo anímense a hacerlo hoy lo vamos a estar haciendo espero que les guste y bueno vamos a empezar bueno chicos prepárense para reciclar que vamos a usar todas las hojitas que tengamos yo en este caso voy a usar todos los rosados que tengo y que me sobraron de la anterior actividad que hice y me gustan todos los rosaditos siento que va a quedar súper bonito así que usen miren incluso tengo papel de regalo y siento que va a dar muy bien y también vamos a hacer un poquito de agua ya van a ver para quién lo necesitamos realmente mucho carpicola también este carpicola o cola como le llaman en otros lados nos sirve para pegar las hojitas van a ver cómo vamos a usar un globo para la forma redondita esta cinta de con diseño súper bonito me gustó esto siento que va súper bien una brochita un palito brocheta para el palito del chupete también vamos a usar esto que es goma eva miren en esta ocasión yo voy a usar rosadito y va a dar muy bien para que combine con las hojas que tenemos aquí y también por último vamos a usar a un papel celofán para forrar el chupetito y quiere un detalle más bonito y como por último en las tijeras para recortar todos los papeles que queramos en desean las formitas que queramos vamos vamos a hacer bueno chicos empecemos miren ya aquí ya inflamos el globo el tamaño que yo quiero es pequeñito no es tan grande pero a mí es menos es medianito siento que va a dar bien con la brocheta y ustedes hagan el tamaño que quieran aquí están las hojitas ya cortamos como les dije no importaba si sean hojas sobre sobrantes porque mira igual íbamos a cortar el tamaño pequeñito más o menos debe ser de unos dos por dos pero no importa porque vamos a usar vamos a usarlo para recubrirlo y ya como la la capitola que les dije así que para el agua que les dije lo vamos a usar así de esta manera lo que primero tenemos que hacer es remojar el papel e ir pegando al globito así para que no sea tan complicado así así vamos haciéndolo todo forrando así mojando y forrando con las hojitas el globito después de que tengamos todo recubierto nos ayudamos con nuestra manito y ponemos la capricola de esta manera que nos salga nos ayudamos con la mano esto para que vaya sellando bien si no obviamente todo el trabajo que hagamos va a hacer en vano así y nos podemos ir jalando más ahí para que se vaya armando un bonito patrón y así vamos haciendo todo y chicos ya terminamos miren así es como es yo lo voy a dejar en este recipiente para que pueda secar súper bien yo voy a esperar más o menos un día para que tome esta forma y quede súper durito y firme miren yo lo hice de doble capa de doble hojita para que seque súper bien súper durito y a lo que les les podría decir es que pongan la calpicola en toda la superficie o sea que no se olviden de ningún ladito o de ninguna parte para que pueda secar súper duro y súper bien cosa de que cuando queramos cortarlo o sacar el globo no se vaya a deshacer todo entienden no entonces bueno ya pasan otro paso esto lo dejamos a un lado para que pueda secar bien y ahora tenemos aquí la brocheta y el yurex con las formitas y lo único que vamos a hacer es forrarlo todo y a ver vamos que tal nos queda bueno ya terminamos vean como quedó el resultado de la brocheta con la cinta quedó súper bonito me gusta mucho y bueno ya por finalizar el único que tenemos que hacer con la goma eva es cortar como una tipo cinta yo lo hice de un ancho más o menos de dos centímetros por un largo ese tiene largo del chupete que serían unos 30 centímetros en mi caso ahora lo que tenemos que hacer es más o menos sobrar un restante de dos centímetros a cada lado para esto para que sostenga la parte en la que queramos cortar y no se salga fácilmente verdad entonces agarramos un bolígrafo y lo que empezamos a hacer es esto a esta parte que ponemos de restante le vamos a dibujar como un tipo clase aditó esto para que tenga como que chupetito una bonita forma de chupete como un glaseado me gusta mucho a mí así que va a dar muy bonito así como un heladito cuando está saliendo su cremita así siento que le da un toque más bonito ahí lo único que nos toca es recortar es recortar y ya eso sería todo y lo pegamos al final cuando ya esté seco bueno chicos miren ya es el día siguiente y está súper durita ya casi nada la puede romper aunque si te sientes encima yo creo que sí se rompe perdón si escuchan algunos ruidos es que está lloviendo y bueno como les decía ya está súper durita ahora lo que nos quiere sacar el globo y yo lo voy a hacer de esta manera voy a tratar de hacer un pequeño huequito aquí en el globo con la tijera para que se vaya saliendo todo el aire ahí está ya salió todo ahí está traten de sacarlo con calma ahí está y aquí está el molde de nuestro chupetito que les parece ya secó súper bien ahora saben para qué esto sirva con la finalidad esto cumple con su finalidad lo que tenemos que hacer es recortar esta parte no quiero que vaya todo porque quiero que se abra con un poquito para que esto no sirva súper bonito así que vamos a tratar de recortar es como no es muy gruesa la capa que hicimos yo creo que sí se va a poder recortar es que si se corta esto si es fácil porque no es grueso y ahí vean ahí si se va a poder ustedes vean hasta donde más o menos pueden recortarlo y les va a servir como para que sea ves ahí nos sirve ya para rellenar o hacer cualquier cosa y va a estar súper bien ahora para que esto no nos quede feo yo como les había dicho ayer miren camión de color creo que va a quedar mejor este ya les dije el tamaño más o menos el día dentro del chupetito y lo vamos a pegar a estas orillas para que nos quede súper bien que no se vea tan feo simple entonces vamos a recortar vamos a pegarlo con la ayuda de los silicones bueno chicos miren ya terminamos de hacer la base de nuestro de nuestro chupetito que les parece quedó bonito a mí me gusta y miren aquí quedó una parte fea de del globo que nos dejó esta parte de este orificio del globo y para subsanarlo lo que yo hice es a nuestra rocheta ya forrada le ponemos un pequeñito recuadrito de de la goma eva un pequeño cuadradito y lo único que vamos a hacer es poner un poco de silicona líquida y ponérselo en la parte debajo de nuestro globito así que ahí para que no quede una abertura tampoco fea nada y ya solucionado y ya ahí está le da un toque más bonito y se ve súper bien allá esta es la parte ya terminada de lo que quieran se pueden poner dulces un peluche o lo que sea ya que también es un base diferente para cualquier regalo entonces para que se vea más bonito yo les había dicho que voy a usar un papel celofán esta es una bolsa celofán esto para que se nos haga más fácil envolverlo entonces lo primero que yo voy a hacer va a ser esto me voy por la parte en la que se abre y la parte que no entonces aquí lo voy a poner un pequeño moñito como el que se parece más o menos a los dulces y con la ayuda de unas liguitas aquí están miren las liguitas voy a sujetarlo para que quede más o menos parecido a un dulce y sea más fácil ponerlo entonces ahí ya está ahí está lo arreglamos un poquito y lo único que vamos a hacer es meter nuestro globito ahí está nuestro chupetito traten de buscar uno que sea del mismo tamaño que este para que le ve súper bonito no quede muy grande y peor ahí está yo traté de buscar uno que sea más o menos el tamaño de la esfera que yo hice y va a quedar súper bien así que chicos que les pareció la actividad que hicimos el día y bueno traten de hacerlo haganlo tal vez si tienen alguna actividad va a quedar súper bien si es que se animan a hacerlo ahí está ahí está lo único que hacemos es así hacerlo ya está de acomodarlo ya está también a los que estamos y arreglamos esta parte y ya eso va a ser y con la ayuda de una cinta de agua lo que hacemos es amarrarlo y armarlo como un moñito no estoy tan buena con los moños pero ustedes pueden intentar hacerlo más bonito ahí está ahí más o menos voy a tratar de pegarlo aquí para que se vea más bonito y ya está vean qué les parece me parece súper tierno y súper bonito solo hay que tratar de arreglarlos un poco más para que se parezcan más a un chupetito y ya eso sería todo amigos qué les pareció gracias por acompañarme a hacer este tipo de envasito que es más o menos un chupetito y espero que lo hagan en sus casitas y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver